Cada mañana me levanto con ganas de triunfar, con más fuerza Y aunque no crean en ti y te digan que no puedes Recuerda que lo único imposible es aquello que no intentas Y el penal decisivo para campeonar está a cargo de José Flores Y sí, sí, sí señoras y señores, se viene, se viene, se viene Y GOOOOOOL Golazo de José Flores, quien consigue el campeonato para su club Pero nunca es suficiente, porque cuanto más hacemos, más lejos podemos llegar Y no olvides que siempre se puede ser mejor No esperes más, descarga la aplicación de Fútbol Connect Y no olvides que siempre se puede ser mejor